Dicen que para conseguirte, necesito una fortuna, quiero bajar el cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, yo no tengo fortuna, me quedas conmigo un poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré y olvidarte no puedo.